Oye mamá, que te tengo que dejar, porque me vas a hacer ahora una entrevista. Dime lo que quieras, pero no me lo digas por WhatsApp, que te pasas como hora y media con lo de escribiendo, para luego ponerme... Vale, ¿vale? Vale, el WhatsApp no está hecho para ti. Que me vas a hacer una entrevista, ahora, con lo de... Sí mamá, estoy en el teatro. No, no, ya salí de la calle. No, no, ya tengo trabajo. Venga, hasta luego. Sí, es que es mi madre, mi madre que llama hasta los ensayos. ¿Qué tal? Encantado, muy bien. El micro, ¿no? Toma el micro, sí. Bueno, yo si lo cojo te lo vendo en el casco en verte. Bueno, pues como podéis ver, estamos en el Teatro Amaya con Sergio Fernández, el monaguillo, conocido ya por mucha gente, ha hecho radio, libros, teatro... Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿qué tal, por cierto? ¿Qué tal se lleva el monaguillo con Sergio Fernández y Sergio Fernández con el monaguillo? Bien, bien. Bueno, el monaguillo no puede estar todo el rato dentro de Sergio Fernández porque si no me volvería loco. Sería una intensidad todo el día que tendría que acabar en una bañera de tila. Pero se llevan bien, se llevan bien. Yo cuando eso lo escondo un ratito, me relajo. Y bueno, pero la verdad es que yo estoy muy contento con el monaguillo porque este año, por ejemplo, pues ha dado muchos frutos, como tú has dicho, la radio, la tele, libros... Y ahora esta aventura que estoy ahora mismo emocionado. Estoy ahora mismo loco por echar la temporada con la curva porque me lo estoy pasando pirata. Hay que tener valor para estrenar. Bueno, porque cuando vean el vídeo nuestros electores, ellos no saben que nosotros estamos grabando justo momentos después de cuando se está proclamando el tema del rey y tal y momentos antes de que España juegue con la selección de Chile. Así somos de arriesgado. No hemos decidido por qué no hacerlo cuando ocurre todo a la vez. Pues eso es lo que hemos hecho. Pero bueno, arrancamos en un día tan señalado. Pero bueno, vamos a estar seis semanas, casi llegaremos a agosto. Y yo creo que va a ser un éxito y quien no venga a vernos y a reírse, pues seguramente se le vaya de vecino a su edificio Carliños Brown que está ensayando un nuevo disco. Yo cuando te escucho por la radio, te veo por la televisión, siempre me da la sensación, aparte de, independientemente de tu profesionalidad, siempre, este es el típico de la persona que te ayudaría en una mudanza. Tienes pinta de buena persona, pero ¿cómo es el monaguillo cuando hace de Quino, el personaje de la curva de la felicidad? Bueno, el Quino es un poquito más pringado que el monaguillo. El monaguillo es divertido, Quino también es divertido. Lo que pasa es que está pasando por un momento regular, pero aún así, pasando por un momento regular, siempre tiene algún momento para la risa. Y bueno, pero es un tío que ahora mismo está muy hecho polvo, porque es muy pringado. Él ha dejado que se vaya de amor de su vida porque no ha sabido darle a su mujer lo que ella quería, porque él pone la excusa de que lo ha dejado por gordo y calvo. Pero yo creo que nadie, ninguna mujer deja un hombre por gordo y calvo, sino porque se aburrió, porque decía, bueno, esto qué es, llegó a casa hasta ahí comiendo gusanitos de los rojos y ahí tirado en el sofá. Una mujer quiere, hombre, salir, tomar algo, que le den otro tipo de cariño, otro tipo de actividad. Oye, tú te reincorporas de alguna manera en esta magnífica obra, pero tus compañeros de cartel ya tienen kilómetros. Estos llevan más kilómetros ya que el coche fantástico, estos van divinamente, lo llevan. Yo, bueno, yo con la ayuda de ellos voy fluyendo en ese río que llevan muchos años, estuvieron muchos años haciéndola y ellos pues lo tienen muy marcadito, además son grandísimos actores. Yo acabo de llegar a esto más o menos porque yo vengo de estar en los escenarios de teatro, pero con monólogo, que es una cosa más salvaje, y ellos me están un poco enseñando un poco el juego. Pero nada, es una función además que es una maravilla, es una función además que está en el recuerdo de la gente, como la tienen mucho cariño y todo el mundo quiere volver a verla porque les gustó mucho y ahora además le hemos dado una actualización 2.0 y yo le he dado también un poquito mis cositas, le he metido incorporado muchas cositas que gente que le guste mi trabajo va a recibir algún regalito en la función de las cosas que yo utilizo habitualmente y así que yo creo que no hay que perdérsela. Eso te iba a preguntar, has hablado de actualización 2.0, ¿se van a ver reflejados un poco por un lado los cuarentones de hace un tiempo y los cuarentones de ahora? Eso es, porque ellos ya han pasado los cuarenta, mis compañeros, yo estoy justo en los cuarenta y sí, lo hemos actualizado en muchos sentidos y entonces bueno, hay menciones a cosas actuales y bueno, es una obra que al final lo que coge es una horquilla grande en el hombre, la mujer se lo pasa muy bien viéndola porque toca al hombre de treinta, de cuarenta, de cincuenta, de sesenta y la mujer pues se divierte mucho viendo como todos los prototipos están sufriendo mucho y el hombre también se lo pasa bien porque dicen, no han quitado la careta y se ríen porque dicen, yo también soy un poco así. ¿Y la mujer cómo sale parada? Es la gran triunfadora, aunque sea omitida. Sí, la mujer sale muy bien, por eso todas las mujeres se van a querer llevar aquí, no a su casa, que soy yo. Sergio, oye, pues un placer, dentro de unos minutos estrenamos, España, Chile no sabemos lo que ocurrirá, pero aquí estamos en el Teatro Amaya, en Madrid vais a estar seis semanas. Seis únicas semanas, hasta el 27 de julio en el Teatro Amaya, no lo podéis perder porque si queréis reír, tener un verano divertido, pues venís a vernos y ya veréis, ya veréis, ya veréis qué locura, la Curva de la Felicidad. Un saludo a mis amigos de Crónica Norte, desde la Curva de la Felicidad, que estamos en el Teatro Amaya, lo estamos pasando pirata, tienes que venir a vernos. Un abrazo muy grande del monaguillo y no olvidéis, duchaos que sale económico. Venga, un abrazo.